La semana pasada veíamos cómo las redes sociales se inundaban de mensajes bajo el hashtag Misma Pasión. Misa, la portera del Real Madrid, escribía un tuit en el que se equiparaba con un jugador masculino. Y este tuit se llenaba de mensajes machistas, cientos y cientos de mensajes machistas, lo que provocó que finalmente la propia jugadora lo eliminase. Gracias a la solidaridad entre deportistas consiguieron que este tema trascendiese del ámbito de las redes sociales para acabar ocupando la portada de un conocido diario deportivo. Pero no solo es la misma pasión, es la misma pasión, el mismo trabajo, la misma entrega, el mismo sacrificio, lo que debería traducirse en los mismos derechos. Pero desgraciadamente, como bien sabemos, todavía estamos lejos de conseguir esa premisa feminista de igual trabajo, igual salario. Por esto debemos seguir trabajando desde el feminismo interseccional para garantizar que los beneficios y la rentabilidad económica no están por encima de los derechos de las mujeres. El machismo lo impregna todo, también nuestros medios de comunicación. Y es que en España tan solo se dedica un 5% del tiempo para reconocer y visibilizar a nuestras deportistas. Hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho camino por hacer. Entre este camino está el integrar el feminismo y el respeto a la diversidad como valores cotidianos dentro del deporte, no solo como eslóganes. Hay muchas mujeres trabajando, rompiendo barreras diariamente y que se merecen, al menos, el mismo reconocimiento que sus homólogos masculinos.